Y estaba a punto de dispararle al medicucho ese cuando... ¡Riii! Chonó la llamada. Y lo peor de todo es que yo no iba a contestar. Hasta después de dispararle al medicucho ese. Bueno. No importa que no haya pasado nada. Un muerto ni quita ni ponte. Pero aquí. Porque arriba nos las cobran todas. Ya, aquí va. Chonó lo agarran acá ¿cuántos años le meten? 40 años de caso. 20. Con rebajo. Bueno, 20 años. En cambio, el de arriba mandó a unos curitas a perdonar gente a la tierra con... Tres padres nuestros. Tres abemarías. Así haya hecho unas cosas peores. ¿O no? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Reza tres padres nuestros, tres abemarías. Arrepiéntete y tu alma será absuelta de pecado. Eso era lo que yo hacía cuando me tocaba hacer todos estos trabajos. Iba, mataba al que me mandaran. Después guardaba la moto, guardaba el arma. Me iba corriendo a la iglesia del barrio a confesarme. Y listo. Libre de pecados. O no, hombre oscuro. Preparado para el próximo trabajo. Eso es cierto. ¿Qué pasa si la iglesia no tuviera una tabla de salvación tan fácil o si uno supiera que al hacer los males el castigo de Dios fuera más severo? Yo, y estoy hablando de mí, me lo pensaría dos veces antes de algo. Ay, ay, no. Me morí. Ay, ¿quién llegó? 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 Yo no me amargo la vida pensando en lo que me pueda pasar. Ya nos metimos en esto. Ya morimos en esto. ¿Salud? Salud. Salud, un paso para donores. No puedo apuntar. Tengo que hacerlo por necesidad. Quiero escapar de esta realidad. Tengo que hacerlo por necesidad. Solo con la plata siento tranquilidad. Con cuidado, con cuidado. No, no te sacudas mucho yo creo. ¿Te duele mucho? Con cuidado. A ver, acomódale ahí, por favor. Un par de loquillas se salieron con la suya, ¿no? Ay, es que mi abuela decía que la constancia vence lo que el dinero no alcanza. Lo que la dicha no alcanza. Ay, Octavio. ¿Y usted todavía cree que en este mundo existe dicha? Ay, bueno, Octavio. Muchísimas gracias por hacernos el favor de dejarnos aquí. Le prometemos que en dos semanas nos vamos. Yo solo les voy a pedir algo. Que no hagan llamadas a celulares ni a larga distancia. Por favor. Por favor. Aló, Carlos. ¿Cómo va todo? Bien. Lo lo creamos, amiga. Bueno, Catalina, dos semanas bien comportaditas y al baile, amiga. Así que prepárese. Ánimo que todavía nos quedan nueve chicas, ¿no? Bien, aboja quince. ¿Sí? ¿Prótesis? 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 Ay, otra pastilla. Otra pastilla. Paciencia, amiguita, que le falta más de cien. Muy bien. ¿Prير? Muy bien. ¿Pr ourwinnhuk? ¿Flúr? ¿Abale? ¿Flúr? ¿Pero? ¿Entrón? ¿Flúr? ¿Ábale? Querida mamá Nunca me atreví a decírtelo, pero Siempre he sentido que soy huérfana Ya sea porque mi padre está muerto o porque Porque tú nunca estás a mi lado Por eso he tomado la decisión de dejarte, ¿sabes? Mire lo que le traje, niña Ay, tan linda mi amiga Tranquila que cuando me opere otra cosa usted también me va a cuidar Claro que sí, Jessica, seguro que sí Me da tanto miedo toda esta aventura, niña Pues no le dé tanto miedo, Natalia No va a ser peor de lo que usted vivió en Colombia Disfrútelo porque Además no sabemos si vayamos a regresar de allá A ver Una por su mamá Ay, perdón Otra por Albeirus Una por... Por mi hermano Por Byron Y la otra por... Y la otra por... Por mi hermano Muy bien Chicas, vámonos por lo nuestro ¿Y saben qué? Por dinero no tienen que preocuparse Porque tenemos... Y de sobra No Ay, por Dios ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por dónde sacó tanta lana? Ay, eso no importa Lo importante es que ya sabes decirle al dinero Lana Vámonos Vámonos, vámonos Camine Ay No 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 Mi hija no contesta Au Jessica, me duele Pero dolía más cuando no estaba operada ¿O no? Bueno, sí Tienes razón Au Suave Ya Bueno, faltan... Seis Seis Bien Instruidos Gaza ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando?